Hola, buenos días, soy Guillem Calatrava de NaturPixel, continuamos con la serie de objetivos Tamron. Hoy vamos a hablar del 10-24-35-45. Es un objetivo super gran angular, montado en esta 400D, sería equivalente a un 16-38 de paso universal. Es un objetivo ideal para interiores, típicas salas, o comedores que queremos coger toda la gente en una mesa grande, o también para paisajes como aquí donde nos encontramos, es ideal para coger todo un paisaje bien grande. Vamos a hacer igual que el 18-270 del otro día, haremos unas cuantas fotos que os vamos a colgar en la web para que podáis verlas, compararlas y demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.